¿Qué pasó Miranda? Tengo esta pelota ¿Y para qué? La apuesto Ajá Aquí adivino Ajá ¿En qué mano la tienes? Eh, no creo que adivines Ok Miranda, eh, a ver, adivina dónde está En esta ¿Qué no es posible? A ver, ahora Otra vez hay ¿Y qué tal ahora? Fácil ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo le haces? Magia Miranda, no haces magia, ¿cómo le hiciste? ¿Miranda? Sí, hago magia ¿Qué? No, déjame, no hagas nada Está embrujada Gracias abuelita